qué rollo compas y pues seguimos con los vídeos en el vídeo anterior bueno en el primer vídeo de esta pequeña saga le grabé aquella for 83 después de grabar esta for franjeada 85 como pueden ver estoy en un lote de autos aquí en culiacán y me llamó la atención que estuvieran todas estas fuera aquí en venta entonces me jale aquí ya le grabé las dos en los vídeos anteriores y ahorita estamos con esta amigos después sigue esta que vean la caja que tiene me llamó la atención porque trae caja de flarside y es una for esta que viene siendo bueno no dice no dice el modelo pero lo que yo según yo creo es una 83 85 por ahí por el frente que tiene entonces ahorita se voy a compartir pero antes de voy a compartir esta chata amigos que es 88 estos modelos 1988 a lo que veo se puede ver que es americana ya legalizada ahorita se lo voy a mostrar poco a poco para que ustedes también puedan ver la chequen amigos voy a empezar aquí por enfrente algo la única chata mexicana que trae estos estos biseles así cromados es la ranger porque la explorer la que es fighter de este modelo chata viene sin estos biseles viene con los puros focos y cuartitos y con la parrilla negra entonces por esa razón yo creo que es americana y por los rines que trae y las copitas entonces ya viendo aquí un poco más vemos que es la f 150 custom y por el logo creo que es americana ahorita se la voy a mostrar de todo a todo como les digo está en venta amigos aquí el precio está apareciendo justamente en pantalla al igual que el número para que se puedan comunicar yo creo que este tipo de camionetas son más camionetas tipo así como para que uno pueda restaurar las al gusto de cada quien porque son trocas como pueden ver ustedes pues no están impecables pero pues están en precios accesibles para poder agarrarlas y restaurarlas y ya dejarlas a al gusto de cada quien vean amigos vean la caja su defensa y por ejemplo no trae la unidad de la izquierda no recuerdo si los rines son igual a los cuatro voy a chocarlo voy a chocar eso si ya por ejemplo vean ya con si todas las camionetas estuviera pintada este color se miraría bonita la camioneta se miraría una troca enterita vean como pueden ver es una chata cortita no está larga la camioneta no sé si le metieron la caja esta de otro y es americano es buen mexicano o es nacional pero vean amigos ahí ya el que le interese pues está el número se comunica yo sé que estas trocas por ejemplo esto en especial no sé no es del gusto de muchos aquí en mi canal yo a veces que le trato de compartir las trocas impecables y esos pero ya estando aquí como el canal es de pura for pues las cuatro están en ventas y puede puede que alguien le llegue a interesar una camioneta en estas condiciones por el precio para restaurarla su gusto entonces por eso cuando me cuesta nada compartir los amigos entonces espero que que lo disfruten y lo acepten también como no el vídeo está 150 justo como le dije ahorita voy a grabarla por dentro también pues bueno si está abierta se siente bien a como abre la camioneta no se siente que esté la puerta como caída y esas cosas es estándar amigos y este es su interior si pues se ve que por lo menos la cabina de aquí para casa americano la caja creo que mexicana pero de la 94 por ahí porque no trae los guardafangos y recto como la mexicana pero vean trae un tanque y la verdad no creo que le hayan tapado el otro pues siento como que es caja mexicana porque hay unas que son 94 95 que traen esta caja entonces déjenme igual los comentarios ahí y viene siendo estándar amigos siento yo que esta camioneta como se ve es de seis cilindros no sé pero vean de que es americana es americana marcan millas como pueden ver de hecho trae su radio original me damos atención eso como les digo me voy a subir para ver más cerca del estéreo es el original o no si ya está el lobo deforme ahí está como me llora la pinche mano pero si es el vean que raro esto bueno no no sé si raro pero a mí no me había tocado no me había tocado ver este botón de gasolina este tablero yo no lo había mirado es 88 ahí dice el modelo en el vidrio no me había tocado la neta una forcha de esta silla americana no me había tocado una custom americana con este botón o no había puesto atención pero no no yo recuerde la neta no me ha tocado gasolina vemos el botón ahí quiere decir que su caja original obviamente traía doble tanque pues eso es lo que tenía la duda pero qué caja le habrán puesto no sé si una mexicana 95 96 por ahí no creo que la hayan tapado y pues esto es el 88 amigos que está en venta este es el cielo que tiene bien pues está completo lo siento también pienso yo que todo esto está original de aquí de aquí para enfrente ya la caja como les digo si la modificaron pero pues ya pintando el color de la camioneta ya eso sería otro rollo la neta entonces voy a abrir el cofre no creo que está abierto ya qué tonto y ahorita les muestro el motor que trae ah no ahí está batalla un poquito pero ya lo abrí este motor creo que seis cilindres como les dije según yo no entonces ustedes se ve que está todo original como les digo ven siento yo que todo esto todo el frente está original y está igual que la defensa porque incluso vean hasta el porta placa lo trae trae porta placas y vean luego de ford aquí también luego de ford y también ford y ford se ve que todo esto incluso las copitas son las originales de la camioneta solamente la caja es la que es la que es la que es diferente pero bien amigos todo esto viene original vean incluso aquí trae la ni modo que haya sido golpeado se ve derechito esto se ve derechito y original creo yo que es el seis cilindros que es el seis cilindros en línea igual que la blanca aquella primera pero pues ahí está amigos el vídeo de esta 88 también en venta como les digo ya que estaba en el otro aquí grabando esto me llamó la atención la la línea esta de pura ford y espero les guste el videíto esta semana de puros videítos de puras camionetas en venta como estas espero les guste amigos muchas gracias por el apoyo voy a seguir grabando aquí me falta esa y otras dos que están atrás así que si quieren ver esos vídeos suscríbanse al canal dejen su comentario de like si les gusta este tipo de rollo de vídeos muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo saludos